En la raya, seguimos on fire, aquí no se falla Nunca le sale, por más que lo ensayan Cuando hay que apretar me vuelvo super saiyan Subiendo de level con tenerse no es solo llegar Tanto dinero que piensan que es ilegal A la hora cero los mato en la raya Trañarme el día que me vaya Todos los tuyos quieren tirar la toalla No tengo que decir de dónde soy Todos te van a ver cómo yo los mato Al respeto de los veteranos desde novatos Procura que en mi zona tú no seas nograto Porque hasta de día